¡Quieto! FBI Policía Eran profesionales entrenados Dinero de justicia Sí, no te gusta mi sentido del humor Su amistad estaba basada en la confianza Quiero saber por qué me metiste en una trampa En el respeto Siempre dejamos que lleguéis primero Y en la precisión Eso es ¿Dónde está ese tipo del FBI? Joe Jennings y Penny Avalon no siempre estaban tan unidos Estoy encantado de ver que entre ustedes exista una relación Lo siento Quiero que me cuentes toda la historia Acción Mucha acción ¡Soy de la policía! Battle Smith es... ¡Chico! El agente Penny Avalon ¿Qué está pasando ahí, eh? ¡Ya basta! Paul Bridges es el agente Joe Jennings Un par de agentes desenfrenados Y cuando se empeñan en hacer algo Son como dinamita Mi obviado amigo ¿No ve que es un coche brindado? Mi obviado amigo Esperándome con los brazos abiertos Sufes, sufes, suficientes de lareción P Haber someone Que no es así Si no ha GRANDHECO